¿El individualismo y el mercado, hasteado de las mismas opiniones que dicen que en San Luis está todo bien? Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar Encontranos en la casita cultural, Avenida Italia 2160. Vení a hacer Bulla. Lo que hace Bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. Noticias nacionales en Radio La Bulla. ¡Vamos, chiquita! ¡A menear el culo! ¡Tira todos los libros! ¡Llegó el fin de... ¡Dejá de pensar! Seguimos en Hagamos la Nuestra. Ahora te tiramos la consigna. ¿Qué querés que te regalen para San Valentín? Los solteros no van en esta. Salí de compras y llená tu vacío. ¡Vieron qué hermosa está la ciudad! La gente está feliz, regala sonrisas, tiene wifi gratis, come todos los días y hay mucho trabajo. Realmente somos otro país. ¿Cansada de lo mismo? ¿De esa canción molesta y sexista? ¿Harto del individualismo y el mercado? ¿Hasteado de las mismas opiniones que dicen que en San Luis está todo bien? Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar Encontrarnos en la casita cultural. Avenida Italia 2160. Vení a hacer bulla. ¡Vamos, chiquita! ¡A menear el culo! ¡Tira todos los libros! ¡Llegó el fin de... ¡Deja de pensar! Seguimos en Hagamos la Nuestra. Ahora te tiramos la consigna. ¿Qué querés que te regalen para San Valentín? Los solteros no van en esta. Salí de compras y llená tu vacío. ¡Vamos, chiquita! ¿Vieron qué hermosa está la ciudad? La gente está feliz, regala sonrisas, tiene wifi gratis, come todos los días y hay mucho trabajo. Realmente somos otro país. ¿Cansada de lo mismo, de esa canción molesta y sexista, harto del individualismo y el mercado, hasteado de las mismas opiniones que dicen que en San Luis está todo bien? Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar Encontrarnos en la casita cultural Avenida Italia 2160. Vení a hacer bulla. Un, dos, tres. ¡Vamos! Porque hace mucho en San Luis se escucha nuestra rata. No dice, pero... Que no me entere que me estás mintiendo, que no sé de qué soy capaz. Si a las palabras se las lleva el viento, a la mentira o en el nabal. No me des cuenta que me estás fingiendo, no me vayas a traicionar. Que si me ocultas la verdad me enciendo, como vuelvo en la oscuridad. No me abandices con piropos suaves, no me emparches con un pesito la verdad. Ni me calares con tantos refranes, como poniéndome un disparate. Que no me mientas, que ya no me engañes, porque no tiras a matar. Que si al respiro lo prestas detalles, el corazón no lo hace más. Ya no hay retruco para tu tele de copas Borracha siempre hablas de más Son las palabras que son frases rotas Que nadie puede interpretar No me asesines, no me consuelo También déjame respirar Que no me lleno como al molero Que me hace falta mucho más No me asesines, no me consuelo Un millón de veces voy a entrar en la agonía Y buscando fantasías me choqué con la realidad ¿Para dónde hay que salir? ¿Para dónde hay que arrancar? Si esta parte nunca la escribí Ya no sé lo que gastar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando no temas al hambre y al frío Cuando no temas al hombre y al río Cuando el rencor no posea tu alma Cuando consigas andar con la calma Cuando en el mar encontres un respiro Cuando el presente camine contigo Eras feliz un segundo Eras feliz en el mundo Eras feliz un segundo Eras feliz en el mundo Eras feliz un segundo Eras feliz en el mundo Eras feliz un segundo Eras feliz en el mundo Cuando te explote el pecho de alegría Cuando mires a los ojos al sol Vamos chiquita a menear el culo Mira todos los libros Llegó el fin de Deja de pensar Seguimos en Hagamos la Nuestra Ahora te tiramos la consigna ¿Qué querés que te regalen para San Valentín? Los solteros no van en esta Salí de compras y llená tu vacío ¿Vieron que hermosa está la ciudad? La gente está feliz Regala sonrisas Tiene wifi gratis Come todos los días Y hay mucho trabajo Realmente somos otro país Cansada de lo mismo De esa canción molesta y sexista Harto del individualismo y el mercado Hasteado de las mismas opiniones Que dicen que en San Luis está todo bien Somos Radio La Bulla Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo Comunitario y popular Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar Encontrarnos en la casita cultural Avenida Italia 2160 Vení a hacer bulla Dicen que yo solo estar Y apagándome Como la luz Taria azul De un atardecer Dicen que estoy Secando el sol De la soledad Que por estar En mi raíz Ya no cruzco más Sé que yo soy Ese que soy En mi mano más Hombre que va Buscándose En la eternidad Si por saber Dónde soy Soy de animar Soy de animar Soy de animar Soy de animar Poyerita 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 P Poyerita, Poyerita Poyerita, Poyerita Doña María no para 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 A Poyerita, Poyerita Poyerita, Poyerita Poyerita, Poyerita Poyerita, Poyerita Poyerita, Poyerita Poyerito, poyerito, poyerito Poyerito, poyerito, poyerito Everybody come back Música Me dicen el verso, limpio y sin arrugas vengo terzo Adverso a esos que me quieren ver con verso Dicen que las letras de mis temas son muy fuertes Para una masa que no escucha, solo baila, solo mueve, mueve Quieren que siga aquel modelo, mucha promoción pero un sonido bien crackero Pa' meterle el pie a la gasolina, todos son buenos, pero pocos saben darle al freno Que no, bueno, y es que hoy todos quieren ser primeros Pero en cada examen que doy se van con cero Se alaban tanto que hay que ponerle un babero, pa' que no manchen de baberego Y ya se paró este varón con el sonido campeón Aplastando a los que escriben temas de cartón Y si te encuentras en este tren de frente no te pique Y si te pica es que tienes que meterle más Observa bien en donde estás Eres privilegiado por nacer en esta paz de la tierra Que tienes demasiada historia para ser representado por la escoria La memoria colectiva sangra por la herida Pero sigue viva y seguirá viva Donde haya oídos, donde haya corazón Documentada en el sonido campeón Que nacer con el don es una bendición No un pasatiempo pa' mi no es distracción Prestarle atención a la tradición La música boricua una expresión Y ya se paró este varón con el sonido campeón Aplastando a los que escriben temas de cartón Y así que si te encuentras en este tren de frente no te pique Y si te pica es que tienes que meterle más Tienes que meterle más Tu eres la cultura negro date a respetar Si quieres representar Ponte pa' tu número Tu de seguro tienes más Claro que tienes que meterle más No eres lo que tienes Solo eres lo que das Deja la mediocridad Si puedes tírame con algo original Oh 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 Me dicen el verso, limpio y sin arrugas vengo terzo Adverso a eso, me quieren ver con verso Si saben que no me dejo llevar por eso Yo sigo bien paciente en el proceso Mientras la musicalidad va en retroceso La originalidad sigue perdiendo peso Tienen a todos enfuscado con la fachada No importa si la letra nunca dijo nada Yo se la doy por la presentación Mucho trabajo metiendo precio más Si quieren representar a nuestra isla Tienen que apoyar mejor las pistas Y ya se paró este varón con el sonido campeón Aplastando a los que escriben temas de cartón Si te encuentras en este tren de frente no te pique Y si te pica es que tienes que meterle más Tienes que meterle más Tú eres la cultura negro, date a respetar Si quieres representar Ponte pa' tu número, tú te aseguro tienes más Claro que tienes que meterle más No eres lo que tienes, solo eres lo que das Deja la mediocridad Si puedes tírame con algo original Vamos a ver que los mochos son pa' la maleza Aquí no nos vengan con vos Claro que tienes que meterle más Tú eres la cultura negro, date a respetar Si quieres representar Ponte pa' tu número, tú te aseguro tienes más Claro que tienes que meterle más No eres lo que tienes, solo eres lo que das Deja la mediocridad Si puedes tírame con algo original No eres lo que tienes, solo eres lo que tienes No eres lo que tienes, solo eres lo que tienes No eres lo que tienes, solo eres lo que tienes No eres lo que tienes, solo eres lo que tienes No eres lo que tienes, solo eres lo que tienes No eres lo que tienes, solo eres lo que tienes, solo eres lo que tienes No eres lo que tienes, solo eres lo que tienes, solo eres lo que tienes No eres lo que tienes, solo eres lo que tienes, solo eres lo que tienes No eres lo que tienes, solo eres lo que tienes, solo eres lo que tienes ¡Gracias! 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 La Buya recorre Latinoamérica y trae crónicas de vivencias y luchas de nuestro continente La Buya Latinoamericana Una serie de programas grabados en distintas partes de Latinoamérica La Buya Latinoamericana Soy latinoamericano Escuchando en radiolabulla.com.ar Radio La Buya, comunicación alternativa, comunitaria y popular ¡Gracias! El niño de hoy en día Manejando escopeta Lo espiritual se va por la boceta Y el mundo virtual se adueña del planeta El niño de hoy en día se quita la careta Dice grosería, no te respeta Rebelde sin causa, rebelde sin meta Le falta un buen consejo y un jabón en la jeta El niño de hoy en día maltrata a las mujeres Después que las insulta, dice que las quiere El niño de hoy en día solo busca placeres Y el niño del ayer se nos muere El niño de hoy en día Mucha información El niño de hoy en día Mucha televisión El niño de hoy en día No hace falta más razón Paca educación, demasiada diversión El niño de hoy en día sabe tecnología Computadura, pornografía Pero no sabe de la ecología El niño de hoy en día se pierde la vía Cuando era niño todo era diferente No te imaginas lo que pasaba en mi mente Mucha música, mucha flauta pa' mi gente Y a los doce años ya saltaba la pared del frente A los catorce otra vida me comienza Caí en el conservatorio y en la juvenil orquesta Fui madurando y entendiendo a mi gente Guerras en Colombia, bombas en el oriente ¿Cómo así, parceros? Se matan como serpientes Está pendiente, padre incompetente Porque el internet está destruyendo mente Yo sé que los maestros de eso están conscientes Pero es que la educación se les hace insuficiente Una guará, una tontería Escucha a mi sobrinito diciendo una grosería Está pendiente de tu cría Porque la víctima de la guerra son los niños de hoy en día El niño de hoy en día Mucha información El niño de hoy en día No hace falta más razón Paca educación, demasiada diversión El niño de hoy en día sabe tecnología Computadora, pornografía Pero no sabe de la ecología El niño de hoy en día se pierde en la vida Instituciones, incompetencias Sobra la inconsciencia, se agota la paciencia Egocentrismo en la dirigencia Publicidad con imprudencia Es el momento de la reacción Hay que involucrarse en la educación Hay que estimular el sentimiento nacional Dando a nuestros hijos una razón para luchar Enseñemos a los niños las bondades de la tierra No más gente envenenada con juegos de la guerra Mucho veneno en la medicina Mucho veneno en la golosina Cada ciudadano asuma su deber social No hay que dejar a otro la responsabilidad No, el niño de hoy en día Esa información El niño de hoy en día Que usa televisión El niño de hoy en día No hace falta más razón Paca educación, demasiada diversión El niño de hoy en día El niño de hoy en día sabe tecnología Computadora, pornografía Pero no sabe de la ecología El niño de hoy en día se pierde en la vida El niño de hoy en día habla como son Son, sea, él aún sabe demasiado tonto El niño de hoy en día aprende muy pronto Todo es dinero, todo es un monto El niño de hoy en día se contamina Con el sistema que se respira El niño de hoy en día le falta vitamina Le falta orientación y mucha disciplina Al niño de hoy en día hay que hacerlo nuestro pana Con educación, con mente sana Al niño de hoy en día hay que ponerle muchas ganas Para que le dé ejemplo al niño del mañana El niño de hoy en día Mucha información El niño de hoy en día Que usa televisión El niño de hoy en día No hace falta más razón Paca educación, demasiada diversión El niño de hoy en día sabe tecnología Computadora, pornografía Pero no sabe de la ecología El niño a estas alturas no aprende todavía El niño de hoy en día Con mucha información El niño de hoy en día Que usa televisión El niño de hoy en día No hace falta más razón Paca educación, demasiada diversión No hace falta más razón Te fui a buscar a la remisería, con vida entera estoy y así me enamoré Todo el abdomen duro de este duro maratón que le gané a Cúpito Me siento el bucanero de tu embarcación por el sol que bajamos juntos ese día Arrastro todo lo que me angustió y lo suelto cuando te veo bailar Soy el cartonero de tu corazón, soy el jardinero de tu plantación Soy el franconero de tu filmación, soy el cumbiachero de ese color de tu corazón Para tu familia soy aquel muchacho vago que nunca va a cambiar Pero tus ojos me reflejan fielmente en el que gustas de mi Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de un plástico fino Dicen que tienes un gato divino y que te toca se queda con él Soy el cartonero de tu corazón, soy el jardinero de tu plantación Soy el franconero de tu filmación, soy el cumbiachero de ese color de tu corazón Dúrbo de tu corazón, soy el cumbiachero de tu corazón, soy el cumbiachero de tu corazón Soy el cartonero de tu corazón, soy el jardinero de tu plantación Soy el franconero de tu filmación, soy el cumbiachero de ese color de tu corazón Soy el cartonero de tu corazón, soy el jardinero de tu plantación Soy el franconero de tu corazón, soy el cumbiachero de ese color de tu corazón Muy buenos días amigos y amigas, ya estamos en vivo en Radio La Buya Una nueva emisión de Radio La Buya en vivo Esto es micrófono libre Hasta las 13 horas que se acerquen a los estudios nuestros compañeros Ernesto y Jebus Que ya están preparando todo para el noticiero popular de hoy en día ¿Cómo andan gente? Lindo día en la ciudad de San Luis Una temperatura agradable, la verdad que no tengo a manos la temperatura exacta Pero les puedo decir que hay un solcito lindo Desde acá se ve el patio de la Casita Cultural Boulevard Italia Les recordamos a todos que estamos en los estudios de Radio La Buya En la Casita Cultural Boulevard Italia En la Avenida Italia, ahí a pasitos nomás de las ex vías, actual corredor vial Y bueno, estamos acá arrancando una nueva entrega Este día 28 de septiembre, el último viernes de septiembre Arranca octubre ¿Cómo vamos a arrancar octubre? Ya les vamos a cantar cómo vamos a arrancar octubre Tengo la suerte, la alegría de estar en compañía de un amigo, hermano del camino Que en este momento le voy a acercar el micrófono Así saludos a todos y a todas El señor Marito Soloa ¿Cómo le va, señor? Hola Santi, ¿cómo andás? Todo bien El honor es mío, el honor es mío Acá lo tenemos al señor Marito Soloa Que bueno, que no es casualidad que estés acá Bueno, sí, primero buen día, gente ¿Cómo les va? Gracias por estar escuchando este espacio Y no, la verdad que no es casualidad Estamos pensando una con el Santi Si nos vino una idea Si nos sale Si sale esta ¿No llaman? ¿De dónde nos llaman? Ya está, no sé De plata Claro, reemplazamos el planeta Sirium Nos vamos Nos vamos de co-conductores del planeta Sirium Bueno, ya les vamos a contar bien qué estamos pensando Así también nos ayudan a pensar ustedes Claro, la idea es que aporten La idea es que aporten Que sea una construcción colectiva Ya les largamos bien Ya les vamos a largar Este, bueno, nada, gente Esto es Radio La Bulla Ya saben, los contactos de siempre Pueden encontrarnos en Facebook Radio La Bulla También nos pueden encontrar en YouTube Nos pueden encontrar en Twitter Pueden entrar a la página www.radiolabulla.com.ar Pueden escribirnos un mensaje A contacto arroba radiolabulla.com.ar Y bueno, ya saben, lo de siempre Buena onda, alegría Esto es Radio La Bulla Y vamos a escuchar un temita Y volvemos en vivo Por el micrófono libre ¿Quién logró ser un gran poeta? ¿Quién pudo encontrar la canción perfecta? ¿Qué trovador que asesino pudo ser San Martín Fierro en su verdadera intención? Tirando piñas al espejo Tirando piñas al espejo Lanzando dardos hacia arriba Bateando por la bajada y subiendo Por ella misma ¿Cuánto esfuerzo hace falta? Para dar con la tecla exalta ¿Cuánta suerte hay que esperar? Si el tiempo es el que se hace rogar San Martín Fierro San Martín Fierro, San Martín Fierro, revolviendo La cucharita que da vuelta, esperando una revuelta Alguna revolución, un piquete contra lo estático, lo estéril, lo inerte Cuánto esfuerzo hace falta, para dar la tecla exacta Cuánta suerte hay que esperar, si el tiempo es el que se hace rogar San Martín Fierro, San Martín Fierro, San Martín Fierro, revolviendo San Martín Fierro, San Martín Fierro, San Martín Fierro, revolviendo San Martín Fierro, San Martín Fierro, revolviendo Revolviendo Esto es radiolabulla.com.ar, no nos imiten Ahí escuchábamos un temita de Sirte Tirco, revolviendo De su disco de igual nombre, revolviendo Buena banda Sirte Tirco, ahí la pueden buscar por internet Para escuchar, la verdad que es muy bueno Así que bueno gente, estamos acá con el señor Mario Zoloa Mandamos saludos a mi hermano Matías Barcheta que nos está Escuchando, al señor Jebus también que está preparando ¿También está escuchando? Jebus, sí, sí, Jebus Un abrazo para Jebus, para el Mati ahí Sí, nos escucha la gente de la casita Bueno, por algo se empieza Bueno, Marito Contanos, ¿cuál es la idea para la semana que viene? Ya se viene octubre La idea es arrancar octubre con una nueva propuesta de Radio La Bulla Estamos todavía en formación de esa idea Y antes que nada les vamos a pedir disculpas desde ya Disculpas Perdónenos por la idea que se nos vino Bueno, bueno, es cuestión de que salga, digamos Sí, es cuestión también de que nos ayuden La idea es una propuesta de entretenimiento Que nos podamos divertir Y bueno, hacer como una previa a la programación Que sigue después con el Noticiero Popular Con Ernesto, Jebus, el Partido Literario Como hacer también un calentamiento, digamos Un precalentamiento para lo que se viene después Exacto, la idea de lo que ahora están escuchando El micrófono libre Es justamente hacer esa previa De 12 a 1 Pero bueno, ya nos ha quedado chico el micrófono libre Es como que decimos, no, tenemos que hacer algo más Entonces, la idea es armar un programa De 11 a 1 Acá con el compañero El Magazine El Magazine de La Bulla Como el Magazine de La Bulla Pueden ir proponiendo nombres Porque lo estuvimos charlando un poquito con el Santi No se nos cae una idea No se nos cae una idea, la verdad Así que desde ya Las disculpas y por favor propuestas Hasta para el nombre que va a tener Claro Este programa previo Porque la idea también es hacer un espacio parecido Al micrófono libre A lo que estamos haciendo ahora Bien distendido, bien relajado Donde podamos escuchar buena música Charlar de temas cotidianos Con mucha onda Con mucha onda Con la onda que le estamos poniendo ahora Pero también la idea es que participen Que participen todos Que participen todas Vamos a ver si tiramos algunas consignas Algo para que la gente se prenda también Así que ya saben Ahí pueden encontrarnos en Facebook O pueden escribirnos Contacto arroba radiolabulla.com.ar Lo que se les ocurra Un nombre para el programa Alguna sección que les gustaría Que suene en Radio La Bulla De algún tema que les gustaría escuchar No sé Incógnitas Tirar ideas Exacto Temas para hablar Nosotros ustedes por ejemplo Nos tiran un tema Un tema que se les ocurra a cualquiera Y nosotros acá se lo desarmamos Hablamos Este Pero denos una mano Por favor Por favor Necesitamos una mano Por favor Que nos queda tiempo Ya la semana que viene Nos comprometimos a largar Nos comprometimos a largar Y la verdad que está re en pañales Pero bueno Pero esas son las mejores cosas Santi Sabés las cosas que salen así Sin tanto preparativo La bulla por ejemplo La bulla La bulla por ejemplo Esto que estamos haciendo acá Exacto Esto que estamos haciendo acá Nosotros dos Este Son las mejores cosas Lo que mejor sale Así que bueno Ya saben Pueden acercarse también a la casita Si tienen ganas de tomar un mate De cebar un mate De conocer los estudios radio y la bulla Pueden acercarse Este Están las puertas abiertas Desde las No sé Desde el temprano Desde las 10 de la mañana Están las puertas abiertas Desde las 6 Desde las 6 de la mañana No no Vas a venir vos A abrir la puerta A las 6 de la mañana Están abiertas las puertas Para que puedan Acercarse Charlar Si quieren Por ahí Ocupar un ratito También el micrófono Y hablar de algo Que se les ocurra Algo que les pasó Contarnos algo ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Qué van a hacer este fin de semana? ¿Cómo le fue el anterior? ¿Qué es eso? Cosas Cosas Así que ya saben Esto es Radio La Bulla Vamos a escuchar otro tema Y volvemos en un segundo ¿Qué van a hacer este fin? ¿Qué van a hacer este fin de semana? ¿Qué van a hacer este fin de semana? ¿Qué van a hacer este fin? Con respect for its citizens For their great civilization And for the religious faiths They practice Madre le pide al cielo que cuide a su hijo en el batallón Sus esperanzas quedan en las manos de la desesperación Se alimenta de imágenes en la tele más preocupación Pasan noches despiertas a veces le llora y le pide adiós Increíble una vida robada por culpa de una nación Aunque muchos regresan este pobre hijo nunca llegó Cuando acabará la injusticia almas llenas de gran malicia Se divierten con un cañón creen que esa es la solución Hablan de luchar por la patria sangre cae por su desgracia Culpa del pirata mayor que se ahorra todito el sudor Con un pésame fotocopiado tratando de aliviar dolor A una madre que toda la vida luchó y sola lo crió Increíble como un presidente sigue con su diversión Muchos arriesgan sus vidas y él disfrutando de su ambición Tantos años de lucha por la libertad Qué gran decepción Porque aún nos controlan somos marionetas de Babilón Babilón Cuando acabará la injusticia almas llenas de gran malicia Se divierten con un cañón creen que esa es la solución Hablan de luchar por la patria sangre cae por su desgracia Culpa del pirata mayor que se ahorra todito el sudor A la patria sangre cae por su desgracia La patria sangre cae por su desgracia Buya del aire, buya del aire. Hace tanto tiempo que no me he encontrado de este modo. Hace tanto tiempo que no te veía por acá. Hace tantas noches que no te besaba desnuda. Hace tanto tiempo que no me traía tan lejos la felicidad. Sostengan la luna que se va a caer, flotando el refugio. Hace tanto tiempo que no me traía tan lejos la felicidad. Seguimos en Radio La Bulla. ¿Qué me decís, Marito? Bueno, ahí te subí el micrófono por si querés aportar. Hoy día 28 de septiembre es el día de acción global por un aborto legal seguro y gratuito. Nuestra provincia se está llevando, bueno, en realidad la semana pasada finalizaron las audiencias públicas por el aborto no punible. Y se está dando un proceso bastante interesante en toda Latinoamérica. En Uruguay también esta semana nos llegan las noticias de que han discutido, en realidad han discutido y han aprobado un proyecto de ley que contempla el aborto no punible. Porque a diferencia de Argentina, el Código Penal no contemplaba la figura de aborto no punible. Así que bueno, en Radio La Bulla es un tema que tocamos recurrentemente porque creemos que es importante y es necesario, que es un derecho que se debe cumplir, se debe respetar. Y nada, hoy es el día de acción global por un aborto legal seguro y gratuito. Hoy a partir de las 18 horas en la plaza Pringles, en la plaza principal de nuestra ciudad, se va a realizar un acto, una conmemoración, donde, bueno, distintos grupos de mujeres y la comunidad en general se van a acercar ahí a la plaza a realizar un acto en torno a este día, digamos. Es importante que de alguna manera todos y todas nos acerquemos o nos interioricemos en este tema, ya que de alguna manera nos toca, digamos, nos toca o directamente o indirectamente. Es una problemática real, las cifras, bueno, nada, son la verdad que terribles. Hay las mujeres que se mueren por aborto, casi prácticamente todos los días muere una mujer por aborto mal realizado en clínicas clandestinas o en sus mismas casas, digamos, y es también culpa de la falta de información que existe en torno a este tema. Entonces, bueno, les voy a leer un fragmentito sacado de Mujeresenred.net, una página que habla de la historia de la convocatoria, de por qué se toma el 28 de septiembre como Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. Y dice, la historia de la convocatoria. En el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el día por la despenalización del aborto. Desde entonces, más organizaciones de mujeres se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en la región latinoamericana y caribeña. Hoy suman más de 600. Entonces, yo estoy un poco en el marco de la despenalización del aborto, lo que va a suceder hoy en día en nuestra ciudad, y que seguramente va a tener réplicas en todo nuestro país, porque, nada, este año ha sido bastante movido la idea del aborto. Por lo tanto, ya se ha protocolizado, digamos, existe un protocolo a nivel nacional y hay muchas provincias y ciudades que ya han adherido a ese protocolo o han generado un protocolo propio para que cada vez más mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes puedan acceder al derecho del aborto, que en realidad es un derecho que va a favor de la vida. Al contrario, como por ahí muchas veces nos quieren hacer creer que los que estamos a favor del aborto vamos en contra de la vida. Nosotros estamos a favor de la vida porque creemos en los derechos humanos, creemos que el aborto realizado en situaciones de salud, protege la vida de la mujer, digamos. También es válido recordar que, por lo menos el proceso que se está dando en San Luis no es por la legalización del aborto, que también es un malentendido que nos quieren hacer creer, digamos. Sí, incluso muchas exposiciones en las audiencias denotaban esto justamente. Exacto. Muchos hablando en contra del aborto, de la legalización del aborto en términos generales y no es en realidad lo que se está discutiendo. Así que bueno, nada, esto es lo que va a pasar hoy. Les recuerdo a partir de las 18 horas en la Plaza Pringles. Pueden acercarse ahí para enterarse un poco de qué va esto del aborto, en qué situación está actualmente el aborto, no solo en San Luis, sino en nuestro país y en nuestra región, en toda Latinoamérica. Y nada, la idea es que pasen, que tengan ganas de hablar, de charlar. Es muy importante que todos y todas estemos interiorizados en este tema. Está bueno ocupar los espacios también, Santi. Encontrarse en espacios así públicos, que no sea siempre la universidad o instituciones así que nuclean mucha gente, sino decir, bueno, cualquiera que va pasando por la plaza puede enterarse que hoy se conmemora este día tan importante, como vos decías, no solo para las mujeres, sino para los hombres también, porque también es necesario replantearnos nosotros los hombres como tales, ¿no? Exacto. Y bueno, está buena esta propuesta que se ha empezado a dar, no desde ahora, ¿no? De hace varios años, de utilizar la plaza como un espacio de difusión, de reflexión, de expresión, está bueno eso también, encontrarnos en estos lugares. Claro. Así que bueno, gente, ya saben, a partir de las 18 horas en la plaza Pringles, seguramente Radio La Buya estará ahí presente con sus cámaras, con sus grabadores, haciendo lo que siempre hacemos, que es tratar de capturar el momento. Buya. Buya, mucha buya. Y bueno, en un ratito nomás se viene el noticiero popular, ahí me acaba de escribir mi amigo G-Bus, que está medio complicado, que va a llegar sobre la hora, pero bueno, acá te esperamos, G-Bus. Acá te esperamos, llegas. Lo importante es que llegues. Lo importante es que llegues, llegás. Este, aquí está también el compañero Ernesto, que acaba de llegar hace un rato, también en la pre-producción del programa. Vamos a seguir un ratito más, vamos a escuchar a Nikita Nipón, su tema Va queriendo, del disco El Extranjero. En un ratito sigue La Buya. Te imaginaste algo que nunca sucedió, y me lo contaste como un dato menor. No te acordás que yo estaba ahí con vos, sé por qué inventás para sentirte mejor. Te miro desconfiado porque estás mintiendo, estás mintiendo. Es la más hermosa criatura celestial, una pera natural, el enigma universal. Tiempo al tiempo dicen los que miran para atrás, me siento tan vacío, estoy tomando vino, y brindo yo conmigo, porque estoy enfermo, estoy enfermo. Le hemos regalado tanto tiempo al corazón, y nos hemos olvidado de lo poco que nos dio. Debes tener cuidado, no hagas todo por amor, no hagas todo por amor, amor. Cuánto tiempo falta para ser el que serás, tener lo que tendrás, y ver lo que verás. Tiempo al tiempo dicen los que pueden emparchar, lo roto y descocido, con algo entretenido, ya me quedo más tranquilo, porque ahí va queriendo, ahí va queriendo, ahí va queriendo. La cosa va queriendo, la cosa va queriendo, la cosa va queriendo. La cosa va queriendo. ¡Gracias! No hay que reclamar. Fui a la municipalidad y a la casa de gobierno por las cloacas. No podemos vivir así. Podríamos juntar firmas para reclamar y nos vamos para alguna radio. Sí, pero ¿cuál? Ningún medio de comunicación nos presta atención. El barrio no es noticia. Todos los viernes a las 13 horas en Radio La Bulla, Noticiero Pobreano. Escuchanos en www.radiolabulla.com.ar Encontrarnos en Avenida Italia 2160. Comunicación alternativa, comunitaria y popular. Es un desierto, es la ciudad. Es un concepto, una obviedad. Es algo entero, algo parcial. Algo tan raro como volar. Es un silencio, sonoridad. Es como un hueco que rellenar. Es como el bien, es como el mal. Es lo que quieras imaginar. El poder de imaginar, la imaginación es poder, el poder de imaginar. El poder de imaginar, la imaginación es poder, el poder de imaginar. Instancia de desacelerar, y la razón se empieza a apagar. El inconsciente te vuelve a hablar, gira la tierra, vibra el cristal. Otros niveles de realidad, todas las cosas pueden mutar. Lúdico, encierto, experimental, exigir la normalidad. Es poder imaginar, la imaginación es poder, el poder de imaginar. Es poder imaginar, la imaginación es poder, el poder de imaginar. Es un desierto, esta ciudad. Es un concepto, una obviedad. Es algo entero, algo parcial. Algo tan raro como volar. Silencio, sonoridad. Es como un hueco que rellenar. Es como el bien, es como el mal. Es lo que quieras. Imaginar es poder, el poder de imaginar. 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 Imaginar es poder. ¡Ajo! Maldetipoidea para el cáncer de pulmón Contra fiebre, septicemia, encefalitis y oclusión Paludismo, gripa, cólera, malaria o sarampión O de plano tu problema es la mala digestión ¡Come ajo! ¡Muerde un ajo! ¡Yete un ajo! ¡Ajo! Si la ulcera te duele, ¡Ajo! Tienes bichos en la panza, ¡Ajo! Contra flemas y catarros, ¡Ajo! Contra artritis y lumbago, ¡Ajo! También mata a los pulgones y a las moscas más comunes Al gusano de la col y al mortal barrenador Es muy bueno en el control de azúcar y colesterol Es decir, que te protege de un ataque al corazón ¡Ah! ¡Me atpí! Tienes bichos en el corazón ¡Jolasta tricas! ¡Mựa! ¡Ss! ¡Ja! 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 ¡Aja! ¡Ja! 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 ¡En! ¡Ja! ¡Ja! Las arrugas son indispensables, sobre todo para saber lo que nos va quedando en mi sitio. Si te lleva al oscurito, ajo. Si te baja los calzones, ajo. Si no trajo los condones, ajo. Si te insiste más abajo, ajo. Si el amor que te ha jurado es de antemano un gran amor, es lección de anatomía, ironía o desecho. Apoteótico, despliegue de caricias y de olor, por favor te lo suplico, asegúrate el condón. Si te echaron el mal de ojo, ajo. Si te chupan los vampiros, ajo. Si te pescan en el ajo, ojo. Si de plano se te angoja, hijo. Ajo, ajo, en ajo, carajo. Después, masticar unas hojitas de perejil, o un grano de café, o si tienen un pedacito de manzana, o de trigo, apio, o una cucharadita de caca, o menta, o hierbabuena. Ahí sonaba Liliana Felipe, el tema ajo, que bueno que está la música de Liliana Felipe. Bueno gente, esto fue el micrófono libre, una nueva transmisión de Radio La Ulla, viernes 28 de septiembre, el último viernes de septiembre. Señor Soló, Marito. Che, me gustó ese nombre, micrófono libre. ¿Puede quedar o no? Sí, puede quedar, sería como una extensión de este programa, digamos. Bueno, dale, ya pueden ir mandando opiniones. No, cámbienlo, cámbienlo. O che, está bueno, fíjense. En realidad quedó micrófono libre de un principio, porque, nada, como era un espacio para hacer la previa, bueno, yo abrí el micrófono y era libre. Entonces dije, micrófono libre, ya fue. Está bueno, está bueno. Bueno, ahí tenemos una posibilidad. Te juro, te juro, de serio, es que me gustó. Bueno, entonces, ¿qué hacemos Mario? ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene, con esta libertad, con esta libertad que nos está sobrepasando. Y los dejamos acá con el Noticiero Popular, si viene un muy buen programa, seguramente. Seguramente, sí. Se va a estar neto acá con los preparativos. Y bueno, nos vamos a estar encontrando más seguido. Buenísimo. Pueden ir participando, hay algunas ideas ya como para lograr este contacto también con la gente. La idea es que es eso, básicamente que nos den una mano, por ahí la gente del barrio, ver cómo buscar formas alternativas de difusión también, por ahí ir a hablar un poco más con la gente y traer consignas. Podemos ir adelantando una. A ver. Recién estábamos hablando con el Santi y de verdad que me gustó. A ver. Por ejemplo, a ver, los que están escuchando, lo vamos a repartir por acá, por el barrio, capaz. ¿Se imaginan San Luis si no hubiesen estado nunca los Rodríguez, ah? ¿Qué hubiese sido San Luis? ¿Qué hubiese pasado, ah? De una. Es una buena propuesta, por lo menos, para librar la imaginación y pensar. Claro, para pensar. Capaz que, no sé, no tenemos tantos caminos, tantos, pero tenemos otras cosas. Claro. No tendríamos las autopistas, no tendríamos una pirámide, no tendríamos un cabildo. ¿Qué haríamos sin pirámide? ¿Qué haríamos? ¿Qué sería San Luis sin...? Sin el hito que se ve de todos lados, el hito del Bicentenario. ¿Vos te acordás del paisaje de San Luis sin eso? No, la verdad que no, por ahí la gente con un poco más de años nos puede dar una mano con esto. Bueno, es tirarla, tirarla por tirarla, así total, esto es micrófono libre. Sí, uno. Y la semana que viene vendremos con más propuestas, más consignas. Así que bueno. Y esperamos una devolución también, que se copen, que se copen, claro, sí, si la idea es que participen todos y todas. Ya saben, la semana que viene, a partir de las 11 horas nos vamos a animar a salir un rato antes al aire, seguramente a partir de las 10, 10 y media ya estaremos con algún sonido ahí al aire, para ir calentando motores. Y a las 11 larga el micrófono libre, podemos decir. Micrófono libre. Ahí vemos, ahí vemos. Ahí vemos si venimos con un nombre nuevo, por ahí la gente que nos cruzamos por ahí nos tiró otra idea. Por ahí toda la semana le cambiamos el nombre. Le cambiamos el nombre toda la semana. Micrófono libre en... Esa es la idea. Llevó un campeón del nombre. Está bueno, está bueno. Que sea libre. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. Ya saben, ahí si quieren participar, contacto arroba radiolabulla.com.ar. Pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Radiolabulla. Pueden entrar a la página o pueden simplemente caer a la casita cultural Boulevard Italia 2160, si no me equivoco. Eso también, que vengan, que vengan a cenarnos unos mates. Sí, sí, está bueno. Pueden venir con tortitas, pueden venir con... Con una docena empanada. Con esos mismos, con empanada. Ah, ¿cómo estuvieron las empanadas del otro día, Che Ernesto? Ah, ¿vos hiciste empanadas? Yo estuve con las empanadas. A ver, ahí está. ¿Cómo estuvieron? Estuvieron bien. Yo no tengo un estómago... ¿Qué tal a la audiencia? Primero las saludo. No tengo un estómago muy... Que tenga así criterios para elegir una comida. Hubo una crítica... Sí. Que vino de parte de mi compañera Valeria. Ay, no te lo puedo. Así hizo una pregunta, por lo menos en la que nos tocaron. Si eran empanadas de carne o empanadas de arveja. De arvejas. Ah. Le llamó mucho la atención la arveja. Nos tocaron algunas que tenían más arvejas que carne. Pero yo le decía que por ahí era el criterio culinario con el cual habían realizado esas empanadas con tanto amor. Nada más. Pero bueno. Está bien. Esa puede ser otra pregunta también para la semana que viene. La empanada salteña, ¿lleva o no lleva arveja? No sé. Ahí en el grupo de los empanaderos fue una discusión media corta. Y después dijimos, bueno, sí, ya están las arvejas, echémosela. Pero no sé. La verdad que no sé si llevan o no arvejas. Igual estuvieron ricas. Pero igual tenían carne. Tenían carne. Metimos algunos pedacitos de carne adentro de las arvejas. Capaz que no te diste cuenta. Por eso parecían más arvejas que carne. Pero no. Muy rica. Muy rica. Y por lo menos cumplieron su función que fue llenar. Llenar el fin de semana con empanada de arveja y carne. Me alegro mucho. Han colaborado con... Mañana tendremos acá con algunos compañeros de acá, de este lugar. Una encuentro. Una encuentro renguero a puro rock and roll. Claro. Y bueno. Muchas gracias a toda la gente que colaboró con eso. Estuvo muy bueno. Bueno, gente. Esto fue micrófono libre. En un ratito nomás se viene el noticiero popular. El noticiero popular ya se va acercando a la gente. Por eso estoy dubitativo. Ya nos están corriendo. Ya está acá el señor Jebus con un nuevo peinado. Se ha rapado extrañamente. Ya nos va a comentar en el noticiero popular qué ha sido de su cabellera. Otro tema para la semana que viene. ¿Cómo surge, che? Qué agenda. Qué agenda. Nos vamos, nos vamos a trabajar en esto. Porque si no, no terminamos más. Ya, ya largamos. Esto fue micrófono libre. En un ratito nomás se viene el noticiero popular por Radio La Bulla. Es un desierto. Es un desierto. La ciudad es un concepto, una obviedad. Es algo entero, algo parcial, algo tan raro como volar.